Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra clase de geografía, continuando con nuestro gran tema, geografía de Colombia. Lo que vamos a ver en este video, que lo vamos a dividir en dos videos, esta es la primera parte, es el aspecto físico de Colombia, por eso vamos a mirar con atención nuestro mapa. Y vamos a hablar de algunas características en cuanto al relieve de Colombia. Primer punto a tener en cuenta, Colombia tiene una parte que es insular, que son estas islas que están marcadas en este sector, que son las islas San Andrés y Providencia. Es un conjunto de islas, o sea, un archipiélago. Y en segundo lugar tenemos toda la parte continental, que es la que nosotros vemos marcada bien en el mapa. Recordemos que acá tenemos a Panamá, acá tenemos a Venezuela, Brasil y Ecuador. Muy bien, ¿qué nos interesa saber? Lo siguiente. El territorio continental de Colombia está constituido por un 33% de montañas, que es lo que nosotros vemos acá en color marrón y amarillo, y un 67% en llanuras bajas. Podemos distinguir tres sectores. En este video vamos a ver un sector, y en los sucesivos vamos a ver los sectores que quedan. El primero corresponde a lo que es el sistema montañoso, que es lo que nosotros vemos marcado, como recién les dije, en color marrón y amarillo. Y es muy importante que distingamos dónde empieza. Recordemos que este sector montañoso pertenece a la cordillera de los Andes. Y ahora vamos a cambiar de color para que nos quede bien y claro. Miremos acá. En este sector comienza el sistema montañoso. Y este sector se llama Nudo los Pastos. ¿Por qué nudo? Porque es como un nudo que desata a dos cordilleras. Vamos a volver a cambiar de color para que nos quede en claro. Vamos a poner un color rojo. Y abrimos dos cordilleras. Esta que está en este sector es la cordillera occidental. Y este en este sector es la cordillera central. De la cordillera central se va a desprender otra que no se desprende del Nudo de los Pastos, sino que se desprende de la central, que es la cordillera oriental. La cordillera occidental, vamos a volver a cambiar de color para que no se nos mezclen las paletas. La cordillera occidental tiene 1.200 kilómetros de largo. Y tiene 76.000 kilómetros cuadrados. La cordillera central tiene 1.000 kilómetros de largo. Pero de extensión tiene un poco más que la occidental. Tiene 110.000 kilómetros de superficie. Y por último, la oriental tiene 1.200 kilómetros de largo, pero de superficie es la más ancha de todas. Observen, 130.000 kilómetros cuadrados. Esto fue todo por este video. Continuamos en el próximo. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!